ay buenos días queridos amigos de la conciencia una pregunta cuánto tiempo tarda uno en salir de matrix me llegó hoy o ayer mira ya no contesto tanta pregunta porque ahí están mis vídeos hay más de 2000 vídeos y creo que sería muy específico si no tienes la red de una escuela no vas a llegar muy lejos solo yo diría que entró y para Y así es, así es, sin la guía de la escuela, yo por eso les doy el tarot, pero no lo entienden, no vas a llegar muy lejos, necesitas la guía de la escuela, en este caso nuestro tarot evolutivo Neonahuali, te puede ayudar mucho. Y luego la gente me escribe, ¿dónde está el tarot? ¿dónde está el tarot? Lo he dicho una y mil veces que está nuestro grupo Neonahualismo en Facebook, pero ya, ya les voy a dejar que le busquen ellos mismos, ya no voy a contestar eso porque ese juego es del IT, ocultista, es de la sociedad de los iluminados y pues la gente va a emprender el estudio, pero no creas, ni uno entre diez mil, ni uno entre cincuenta mil va a concluir Y pues a lo mejor se da el caso que uno entre un billón pudiera salir realmente de la matriz porque el doctor Alejandro Zabaleta lo ha estado viendo, tiene sus perspectivas chidas y todos tenemos que llevar el plato, el plato a la mesa, todos tenemos, pues para eso andamos en YouTube, para llevar el plato a la mesa, ¿no? Pero también el doctor Alejandro Zabaleta tiene unas perspectivas demasiado erróneas, cientifistas tipo Jacobo de la Matrix, pero no, no entiende tampoco los ocho neurocircuitos Comprendiendo en uno mismo los ocho neurocircuitos, sabes cómo sería la voluntad de la Matrix, pero eso te va a llevar unos años de chinga, ¿verdad? Unos años de supraesfuerzos, pueden ser diez, veinte, treinta años, porque te tienes que fugar con todo y el tonal de la Matrix O sea, tienes que acceder al reino energético con todo y el tonal, elevarte, moverte Y mucha gente anda pensando que ya llegaron a la quinta dimensión y que los van a llevar No, no, nadie te va a llevar, es una oveja Las ovejas nomás son llevadas al matadero Pero la oveja está hipnotizada Entonces, pues yo siento que unos buenos treinta años Y a lo mejor si haces las cosas como deben de ser Y si haces los supraesfuerzos que se requieren y no flojas en treinta años Yo creo que sí, sí alcanzarías a escapar Pero nomás tú olvídate de todos los demás Aquí te tienes que soltar de todos los corazones de apego Porque en sí no entienden la Matrix No saben ni siquiera que hay una Matrix extraterrestre Ya me están cuadrando la Matrix en tetraedros y demás La Matrix se ve, la Matrix no es esto, verdad La Matrix está en ti, es un sistema impuesto, es una mente impuesta No es que te deshaces de esa mente, te estás deshaciendo de Matrix Pero todavía no logras, como Nioh, verdad, sobrepasar la Matrix Y dicen que el Dr. Zabaleta dice que ya, ya, ya reiniciaron la Matrix Y yo, no es cierto Cada día hay más programas de control Cada día los están adormeciendo más Los niños al año, dos años ya están bien dormidos Así es, ¿cuánto te va a llevar a salir de Matrix? Paga el precio, unos treinta años de aprendizaje Paga el precio Menos que eso, pues van a ser puras fantasías Te digo, a los primeros dos, tres años se rajan Si les dejas de hablar de tarot Se duermen, ya no siguen ellos sus estudios por sí mismos O sea, quieren que los estés impulsando Y uno ya no tiene tiempo Cada vez Pues el tiempo es algo precioso en este planeta Para no desperdiciarlo en pendejadas Y cada vez, este Pues ya se va uno despegando, ¿no? De querer que alguien te entienda Eso del tarot, eso de los esfuerzos conscientes Ya es para los buscadores Reales Fuera de ahí Ya Yo ya también siento paz Ya nada más No faltan algunas charlas más Y yo también me empiezo a retirar un poquito de estos juegos Digitales Porque Pues también es un trabajo para llevar el pan a la mesa Y una vez concluido eso Pues ya Se va uno también No hay necesidad de quedarse aquí toda la vida A todo el mendejo Y pues échale ganas en tu escapatoria En un grupo, en una escuela No encuentras a alguien que realmente haya escapado de la matriz Y no los que fingen que han escapado Te hablan de la matriz y te dicen cómo está constituido y demás Mira Toda esa mamada no sirve Nada más es uno verlo una mismo Ver la matriz como está configurada La creación es la matriz Ver cómo está configurada Y la creación no se destruye La creación siempre va a seguir De una forma o de otra Se va a renovar a sí misma ¿Cómo es capaz de la matriz? Pues eso solo lo tiene la escuela Los demás no tienen nada Creen que tienen Pero no tienen nada Creen que con la tecnología Me vas a enseñar acá el paisaje de la matriz En la tecnología No mames No mames No me enseñan los agentes Smith que hay alrededor Porque si me estás hablando de matriz Enseñame Señálame todos los agentes Smith Señálame todos sus centros matrix Que tienen todos sus centros de codificación Información Cómo te tienen apresado como oveja O sea todo eso Y cómo la matriz Aunque tú los quieras jalar a los circuitos superiores La matriz nos va a hacer que se queden Porque tienen una gran investigación de años Es más fácil Que un joven Que no está configurado Entre un millón de jóvenes Pudiera darse el caso Que intentara salir Y quedarse dormido El otro millón no va a salir Pero pudiera ser que sí Pero hay una persona más adulta Está más cabrón que salga Porque sus mismos programas Impruntas en los circuitos básicos Pues lo va a dejar Lo va a dejar allí Y ni modo así es Finalmente fuiste depositado Como prisionero en esta Yumanji Y eres alimento Y ya De todos modos Juan te llama No importa que vas alejando Zabaleta O a O a los que dicen A los terraplanistas Todo eso es pura Puro programa Matrix Lo que importa es que hagas tu energía fina Tu energía fina Y juntes todo el poder personal que puedas Y salgas de aquí Sal Si nosotros nos quedamos Déjanos wey Déjanos No nos llores Déjanos Porque tienes que salir Tienes que escapar Ya con uno que escape Pues ya chingaste Si tu escapas Ya chingaste No creo que quieras volver Una vez que escapes De esta prisión No creo que quieras volver Nunca en todas las eternidades Pero finalmente Dijo eludito Ahí tú Sale vale